En acciones de prevención y control en Puerto Berrío se logró la captura de un sujeto en flagrancia con un arma de fuego, detención que se dio por los cuadrantes de la policía del Magdalena Medio a alias Peluche. En las últimas horas en el municipio de Puerto Berrío se logra la captura de alias Peluche por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a esta persona se le halla en su poder una escopeta calibre 16 con un cartucho, una importante captura en esta región del Magdalena Medio, este sujeto cabecilla de un grupo de delincuencia común organizada denominado Los del Barrio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de fuego de presos, donde un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica. Este sujeto se dedica al expendio y tráfico de estupefacientes, estamos hablando que se ha establecido que controla el 30% del microtráfico en este municipio, importantes resultados en contra del expendio en menores cantidades de estupefacientes. Bajo los cuidados de prevención para la ciudad y región se crean estrategias de seguridad para poder dar con sujetos que incumplan con las leyes e intimiden a las familias con sus acciones injustificables.